Lanza un zarpazo a Cuauhtémoc Blanco. Como si yo dijera ahora que yo puedo jugar fútbol. También. Arremetiendo contra alguien, pues esta vez el actor sí que no se quedó con la boca cerrada. Bueno, nuestra reportera Inés Moreno nos trae ese y otro chisme, este es famoso. Vamos a verlos. Este fin de semana el elenco de la telenovela Llena de Amor estuvo en la Plaza de las Estrellas y platicamos con algunos de los protagonistas como el guapote de César Ébora, quien nos dejó con la boca abierta cuando arremetió contra Cuauhtémoc Blanco por convertirse en actor. Como si yo dijera ahora que yo puedo jugar fútbol. No creo, ¿verdad? Hace falta un entrenamiento, hace falta una preparación. Esto es exactamente lo mismo. No cualquiera puede actuar. Si el señor Blanco tiene talento para hacerlo, bienvenido sea. Ojalá le salga bien. Pero si no, yo no me atrevo a salir a un estadio a jugar con una pelotica de fútbol. Eso sí no lo hago ni muerto. Que me paguen por verlo. Ni aunque me paguen una millonada por hacerlo, no lo voy a hacer. El ridículo no lo quiero hacer. ¡Zas! ¡Qué chichón debe tener el Cuauhtémoc! Pero quien aseguró no tener prejuicio ninguno, y menos contra las gorditas, es Valentino Lanús. Yo creo que no hay reglas. En el amor de verdad no hay reglas. A mí me pasó algo muy chistoso, como el personaje, Manuel, cuando dejas a tu personaje libre en una escena, y le permites que viva ese momento, mira, le echo ojito, echándole ojito a la gordita. Así que yo creo que sí puede pasar. Y quien al parecer no estaba tan de buen humor, es Altair Jarabo. La villanaza se puso verde cuando le mencionaron el nombre de un galán, que supuestamente le quitó a otra actriz. Muy bien. Estoy contenta con un galán. Hace rato que quedó una pregunta inconclusa, la de Lía Perré con Roger. Ay, Altair, acuérdate que el que se enoja pierde. Y con estas imágenes regresamos con el gordo y la flaca. Bueno, como ya ven a César Ebranón, le cae muy bien que Cuauhtémoc Blanco haya dejado la pelota del fútbol por un tiempo para meterse en las novelas. Bueno, Raúl, exacto. Si yo creo que no es personal, es profesional la cosa. Aunque yo sí iría a jugar... Zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato, es lo que están tratando de decir. No, pero hay muchos deportistas que se meten en el mundo de la televisión, que se meten en el mundo del cine. Hay deportistas que hacen eso. Miren, mira quién baila. ¿Quién se me imaginara? Un Héctor Macho Camacho haciendo los bailes. A un Raúl de Molina haciendo un tango espectacular. ¿Por qué no? Llegando con el máximo... Ahora... No, pero yo, ¿de qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes cuando yo digo eso? No, Lili. Sigue con lo que yo no bailo. No sé, ¿estás hablando en serio? Bueno, Rosagloria no, Rosagloria.